Hola Kras, mi nombre es Donato y sean bienvenidos a otro nuevo video de Free Fire Amigos, sean bienvenidos a otro nuevo video de Free Fire, amigos Me encuentro con, me encuentro con un niño rata, wey, que se llama Joaquín, le dicen por ahí Oye, Joaquín, tengo una duda, wey, desde hace mucho que no juego contigo, wey Wey, nunca has jugado conmigo más que los utlas y solamente tú juegas Y gracias por comentar los de utlas, wey, mis suscriptores, mis suscriptores me están preguntando Para cuando la serie Pues cuando tú quieras, nomás, y cuando, es más, deja, reviso mi agenda, a ver Ay, no manches, wey Ok, amigos, Joaquín no sabe jugar, es nuevo en esto, por eso estamos jugando unas partidas leves Para que aprenda a jugar, está jugando en computador, así que hay que tenerle mucha paciencia, wey Por favor, un chorro de paciencia Y vamos a ver qué se nos puede ocurrir en esta partida, plebes Mira, plebes, no quiero presumir, wey, pero estoy en el top, aquí en la tabla, eh No, tú no cuentas, me pate, vete aquí Eh, wey, qué pedo conmigo Bueno, amigos, estamos aquí en el avión, wey, ¿para dónde quieren tirarse, plebes? Aquí, marquen, por favor, en el mapa Porque si no, se disparsen todos, wey, y todos para 500 metros de distancia cada uno Yo soy igual más, pendejo Ok, qué parte de valer, verga No entendiste Corre, Lola, corre, Lola, corre, corre Wey, le hago para la derecha, se va para la izquierda, le hago para la izquierda, se va para la derecha, wey No mames No sé, wey, pero yo Yo me voy a refallar, gente, wey O sea, la traes parada Uy, wey, me traes una chiquis, abritones, cabrón Aquí ya maté Porque la coca te la tire Tira, mira, pues, tira, pues, tira, pues, tira, pues Te lo robe, perro Que plebes, llevamos tres muertes, wey O sea, es la partida más regalada Es que es para ayudarle a Joaquín a subir de nivel Para poder jugar unos clasificatores A ver cómo le va en esas, wey ¿Y por qué contestas, wey? Hijo de perra, wey Puedo decirme, lo robo Ya, 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 abajo, a la derecha Ya, ya lo vi, ya lo vi Pero no esta Este es tu quecho de la mierda Ah, este, este, este si era gente normal, wey Sí, lo que pasa es que como no Ah, ya está, wey, Kike En 345, en N O sea Ya me di cuenta que eres de un pinche dici Esas neas a chingudar, eh Ya viste tu primer video de Free Fire, wey Era un directo, wey Lo miraste completo, wey Eeeeh, no No, esto, wey, me está quitando las kills Ey, ya, no Ya mate a uno Mira, acá está muerto, mira Aja, que más Arriba, segundo piso A la derecha Sí, sí, acá Yo había uno por aquí escondido, wey Negarás mis caricias Y mis besos Sin problemas Me patea aquí gente, wey Chito, wey, chito Mamá, es que ya ganaron Ah, que buena onda 50, please Estamos aquí rapeando en el Free Fire Vamos a hacer un pendejo Al momenta Vamos a hacer que horror te tueren este Ay, pero la verdad es que se va a ganar Joaquín 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 Que te mato, que te mato, que te mato, que te reviento Eso, Joaquín, eso, eso, dale, 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 dale Eso, eso Eso, Joaquín, eso Cuando tú tienes un arma, wey Te recomiendo usar las mejores armas que hay Es la M4-1 Yo te recomiendo usar con todo, wey Las mejores armas que hay aquí en el juego La M60 es para emergencias Viene siendo de que cuando tú caes y no tienes loot Es una mejor opción Oye, oye, perdona mi pregunta ignorante Pero que es una M60 La M60 es la arma que yo tengo que viene siendo esta, wey A la verga, ¿y dónde la consigo, esa dorada? No, si tengo que pagar con ella, mejor no Yo quisiera tenerla permanente, pero no la tengo permanente, wey Soy pobre Yo si la tengo permanente, wey ¿La quieres ver? A ver Hijo de tu perra, vida No, 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 gracias No, gracias Cuando tú tienes la M4-1, wey Cuando tú tienes la M4-1 o la Skar Esas vienen siendo las mejores armas La M4-1 o la Skar Ok, la Skar la conozco porque la usan mucho en Fortnite Así bien, wey La UMP-5 está bien para que la abuses Pero la neta, es como de ráfaga y de distancia Y no tiene tanta precisión, el mira Eh, ¿cuál es la UMP-5? Es la que tú tienes, la arma roja que tienes ahí La acabo de tirar No, ¿por qué la tiras? ¿Por qué la tiras? Joaquín, ¿qué haces arriba? Eh... Quería ver si había baño No, wey, no hay baño aquí ¡Una pendejada, wey! Me aparece algo en el mapa, bien vergas ¿Dónde, dónde, dónde? Acá, acá, acá No lo veo, no lo veo Eh, yo tampoco lo veo Pero aquí está en el mapa ¿Es una caja? Ah, es un putito amarillo, wey Aguanta, aguanta, aguanta No, wey, Joaquín Es la habilidad que tú tienes, wey Es la mapa del tesoro, wey Wey, parezco, parezco Una doña vendiendo camote Estaría chilo ¿Te imaginas? Oigan, encontré una pistola popular ¿Una pistola popular? Sí, aquí dice famosa Ok, Joaquín, mira Lo que vamos a hacer es irnos por el puente Por el puente Va, va, va Me rijo, grijo Dijo un salgo Ok No pudo, no pudo, una pata se le torsé a la 3 y listo Y luego le pudo la 2 y luego le pudo la 2 Se le vuelve, se quedó muy mejor Ya te sigo porque si no yo sudo Ok, Joaquín, ¿qué fue? Eso es lo que acabas de decir Buena pendejada Tú vas a ser el líder ahorita en este momento del equipo Tú vas a dirigirnos hacia la victoria, wey Sí, pero conmigo el líder me vamos a morir todos ¿Qué pedo? Tú vas a decir, wey Tú nos vas a dirigir hacia la victoria Ay, Joaquín Ay, what? Oigan Ok Se nos cayó un mochongo ¿Se suicidaron? ¿Y otro pendejo también? Ok ¿O qué? Tóquenme la cancioncita de, de, de Titani Soy la mera verga navegante Soy el parpa Si yo te digo ahorita un mono Ey, aquí hay gente en 105 Oye, bueno, para explicar el pinche barba, wey Con razón no tiene novia Aquí hay uno, wey Aquí hay uno En 3.45 Ya lo vi, ya lo vi Está marcado Uh, le di un ketchup bonito, eh Ya, ganamos Ganamos la partida Fue buena, Joaquín Amigos, si quieren más videos así como de Free Fire Con mis amigos, wey Sacando la cura Sacando plática, wey No olviden comentarlo, wey Darle apoyo a este video, wey Ah, no mames, One Piece Bueno, aquí seguimos con Job Witch One Piece Eh, puro hueso Y... ¿Y quién es este viernes? Maluma Y Maluma Y Maluma Ay, ya empezó el nepaté con sus mamadas ¡Júntame! ¿Qué pasó, wey? El hijo de perra Me explotó un tamo por un lado de mí Me explotó a mí Eh, perro Acá hay gente Acá hay gente arriba Arriba, 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 arriba Le canse a dar un riflazo Manito, nepaté me está robando los monos ¿Pero ya va uno, wey? No, no, no Se bajó ¿Aquí está el chico? No te preocupes, espérate Aquí yo tengo uno ¿Lo mataste? Eh, hay uno abajo Uno abajo Le dio un ketchup bien raro, wey Le dio un ketchup bien raro ¡Wey! Le hice como arcoíris, wey Así, mira Como así, como una N, wey ¿Qué pedo? No, ya valió, wey Es un equipo ese Sí sabe jugar Y mali, caca Creo que me machucó, wey Ahí está, ahí está En frente de ti, wey Mejor dispárale, wey Es un bot, es un bot de todas maneras O no sé, no creo que sea Pero bueno Corrió para la izquierda, raro Corrió para la izquierda Ahí está, ahí, ahí Cagano con unas zapapas Ahí está, ya, ya le hice el hecho Ya le hice el hecho No te va a dar, no te va a dar Ya, fácil Baila, wey Dile que baile, dile que baile Bailale, bailale, mi brody ¡A huevo! Tu novia es tan exagerada Tan exagerada Que Televisa la tuvo que contratar Para que sea protagonista En la Rosa de Guadalupe No mames Pues tu mamá es tan gorda, wey Que pasan tres capítulos De Rosa de Guadalupe Por enfrente de la serie Wey, tu mamá es tan gorda Como la canción de la Ramona, wey Así No, no A la lepatía Los iban a abortar Y se escapó por el culo Aguanta, sí, wey Pero este me dio risa, wey Jaimito, define Telepatía Aparato de TV Para la hermana de mi mamá Y mira el manco, wey Matando con la M79, wey Traiga almeatranos Y me van a robar la maldita kill Bueno Ahí está, por fin se muere este vato Yo digo que yo soy el que lo voy a amar Bueno, ya que Hablé, hablé Antes de tiempo Bueno amigos Espero que les haya gustado este video, wey No olvides suscribirte Darle like Comentar Cállate Por favor Si quieres más contenido como este, wey Hablando de puro desmadre, wey Jugando con Epate Jugando con Joaquín, wey Y pues nada amigos Es un placer jugar con ustedes Joaquín, wey Nuestro primer video juntos, wey Jugando separadamente, wey Pero ahora cabrón Ya, wey Si eres el chico que te he estado llamando así bien chilo Pero no seas soldado porque la fama se te sube No, wey He estado ocupado, wey Una cosa es estar Una cosa es la fama, wey Otra cosa es que se me ha ocupado, wey No, no, no Mira, no Siente pelo, wey Lo que pasa es que estoy ocupado, wey Trabajando Partiéndome la madre Haciendo pizzas, wey Micra Estoy haciendo mi contenido Estoy haciendo mi directo Estoy trabajando Me desvelo para editar Son las 12.55 Llevamos casi una hora grabando, wey Y creo que el video Va a durar más de 10 minutos, wey Y espero que les vaya a gustar Y pues nada Yo fui el Barbas Como siempre, wey Y este fue Joaquín Maniquí Junto con Nebura, wey Y nos vemos hasta la próxima Bye